Que pasa petardos, soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Hoy toca arena, así que aprovechando que tenemos 200 oros tomamos al lío, así que nada, vamos a coger arena, y a ver si tenemos más suerte que las semanas anteriores, 150 gastados y tenemos la opción de Jaina, Garros o Valira, Jaina sin duda vale zapador goblin, eructador de lodo, u alma jamebunda, eructador vale por si las moscas vale, grito de vuelve a mano un esfirro amistoso al campo de batalla vamos a coger este coste bajito una ventisca ingeniería novata para robar carta voy a quedar con este con este con este congelar a todos con este armadura duplicar bola de fuego vermis de maná reflejo viviente vale un punto de daño a todos los enemigos si subimos los enemigos puede venirnos bien aunque voy a cogerme un euro tosco un reflejo viviente está todo para hacer un mazo de meca meca robot estos mira para nieves para congelar 2-2 coprovocar hostia, legendaria post grito de batalla ultimadienta añade una pieza repuesta a tu mano prefiero lote esta 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 fogonazo polimorfia que hago yo venga otro reflejo y me quedan 4 cartas otorga tus demás esbirros viento furioso provocar este puede estar bien pero voy a cogerme cazas de fieras que nunca se sabe un golem de la cosecha voy a cogerme esto porque no tengo no tengo nada de alto de ataque es que este esto puede estar bien voy a cogerme un trapatur y ya está si hay un mazo no me tendría que convencer porque tiene pocos hechizos pero bueno al menos creo que recordar que tiene una lentisca tiene un fogonazo y al menos una bola de fuego aunque no lo insisto no tiene muchos hechizos pero es lo que hay vale nuestro primer combate contra un ceder vale no tenemos moneda así que me voy a dejar el ultrador y el ogro y me voy a quitar este vale un cazador de fieras te saludo no vamos a ser más educados hola listo ya se suerte bueno la lentidad de primeras empieza echando la monedita escudos alerta roja alerta roja con escudo divino vamos a quitarle escudo recordar que no tenemos nada para recuperarnos la vida lo cual puede ser una una putada para nosotros vale vamos a bajarnos el golem y si hay suerte nos cargamos a este bueno de hecho con el golem me puedo cargar a los dos vale lo sabe y va de cara vale pues voy a ser me voy a meter inteligente porque si no con la fecha me voy a matar al 2-1 listo y al siguiente bajo al ultrador de lodo que cabrón lo toro a escudo divino para matarme al 2-1 vale pues bajamos el ultrador de lodo y si sobre ir al siguiente ponemos el duplicar y matamos una fichita vamos a poner el duplicar y vamos a bajar el lobo y le dejamos ahí tocadillo al suyo y a ver que hace vale otro lado escudo divino para ir a atacármelo y matármelo y tenemos y tenemos otros 2 eluchtadores de lodo vale y ahora vamos a bajarnos el nuestro lo matamos a una ficha suya vale y ahora tendría que sacrificar las todas para matármela vale ya va a hacer algún hechizo de mierda que cabrón vale bueno bueno por lo menos vamos limpiándole de cosas no puedes de agradecer vamos a hacer otra cosa vamos a bajarnos esto vamos a bajarnos que podemos bajarnos más a este vamos a bajarnos esto y nos matamos esta historia y a ver que se baja a él vale y a ver que te bajas oh gracias un detalle por tu parte gracias y adivinar a dónde va a ir esta polimorfia bueno de primeras vamos a quitarnos cosas que nos molestan ahora vamos a bajarnos esto y vamos a atacarle y le congelamos y acabamos de dar la vuelta a la partida a no ser que tenga ahora un igualar y luego una consagración de primeras pinta bien la partida vale vale está intentando ganar posibilidades vale pues en tal caso lo que nos puede hacer daño es esto de todas maneras así que lo que voy a hacer guau que podemos hacer que hacer que hacer que hacer mmm vamos a bajarnos que podemos bajarnos esto transformamos transformamos a este en un 1-1 atacamos sacrificamos atacamos atacamos y congelamos y a ver qué haces ahora qué cabrón vale vamos a bajarnos un aductador vamos a bajarnos esto reclutamos el escudo sacrificamos y le dejamos con 5 de vida y entonces ya tenemos los de ganar qué cabrón otra vez reclutando esa vida vale vale qué podemos hacer ahora esto sería un 4 más 1 por cada carta que tengas un humano es que este sería un 4-3 nos compensa más bajar esto utilizar esto sacrificar esto darle una hostia que se nos baje un bicho al azar o podía haber sido otro y le dejamos con 2 de vida gracias bueno que ya hemos ganado bueno bueno pues nuestra primera victoria no está nada mal espero que mi suerte continúe bueno nuestro segundo contrincante es otra haina bueno no otra haina no nosotros somos haina contra haina aquí el cazador de fieras poco nos va a hacer pero el reflejo y viento así nos puede ayudar y el duplicar igual así que voy a dejarme ambos y el traco azul no tenemos la mejor mano inicia que podemos tener pero luego salgo a ver que escoge el oponente para poder y a ver si podemos conseguir nuestra segunda victoria que al fin y al cabo de eso se trata de momento esto ni me va ni me viene voy a guardarmelo porque seguramente vaya a ser lo que te haga ¿no? empezar a lanzar ahora hechizos para ir hinchando a ese bicho a ver que lanzas bueno en tal caso vamos a bajarnos un reflejo viviente y así tenemos bicho gratuito y a ver si hay suerte con lo que nos toca ahora sabe perfectamente que tenemos un reflejo viviente o supuestamente el hechizo este de si se nos va a matar subimos un turno más entonces seguramente ahora vaya a bajarse si es que se baja algo una mierda pinchar un palo vale moneda va a hinchada a su bicho vale me lo va a matar y va a sacrificar al suyo ha jugado bien ha jugado bien si bueno la cuestión es que nosotros también tenemos que jugar nuestras cartas ahora si hay suerte nos sale algún bicho y esta vez no nos lo mata vale nos ha ahorrado golpes lanza bola el fuego bueno es por si el fuego y no ha bajado dicho me da igual cual de los bombates y me bajo a este mismamente en total no tengo muchos hechizos así que lo de los puntos mágicos me da un poquito igual o sea más un punto de daño por los hechizos venga a ver que bajas madre mía el tío lento jugando ¿te aclaras o no te aclaras hijo mío? venga ¿qué hacer? ¿qué hacer? en fin al final he sabido que atacarme de cara era lo mejor que podía hacer ¿y ahora qué haces? a ver es que se te acaba el tiempo es que no es que no es que se te acaba el tiempo es que eres más lento que vaya armado tío madre mía madre mía madre mía decídete ¿qué haces? al fin se atrevió a bajar algo vale vale y le ataco de cara y si me lo mata pues tengo dos de estos a ver si hay suerte y me lo mata gracias y ahora que baja él si se puede saber ah que mis esbierros cuestan tres más los suyos vale esto sería un cuatro uno, dos, tres cuatro, cinco, seis un cuatro, seis me iba ah, seguramente él vaya de cara y me ataca a mí porque sabe que a la siguiente voy a ir a por él a no ser que vaya a lanzar una bola de fuego y me lo mate vale, vale ahí ha jugado bien bueno pues en tal caso le pido lanzar hechizos y ahora lo único que puedo hacer es una explosión de fuego para matarme a esta el 2-1 que sabía que me lo iba a matar pero por lo menos obtenemos una pieza que lo mismo puede servirnos de algo y ponernos un buen deficiente que cabrón de bueno es birra amistoso a tu mano vale pues vamos a bajar esto vamos a bajar esto y nos matamos a este de todas maneras nos saca él tiene siete vidas más que nosotros no estoy muy conforme con la situación lo vamos perdiendo y eso puede suponernos un problema venga señor funk así juegas qué bien me vendría ahora a un congelar o sea una ventisca o un fogonazo vale me voy a matar el 5-4 o sea perdón el 5-1 ah no no me lo matas vaya bueno vamos a bajar más esto vale me viene bien el escudo me bajo esto este es mío me mato a este porque ha dado cuenta que me va a hacer 2 8 10 y 11 lo que me queda de vida pues se va a llevar una surprise gracias me voy a matar a este que está al lado puedo darle a necesidad no te metas con colmillos o sea voy a intentar sacar el máximo de bichos posibles para que no pueda contrarestar ojalá me tocase ya el fogonazo tío el fogonazo lamentís que no me va a salir no me va a salir me cago en la leche a este lo congelamos dios un fogonazo por dios un fogonazo y me hacéis el hombre más feliz del mundo porque ahora me va a quitar el escudo pero voy a seguir teniendo 11 de vida venga tío yo esta voy a perder no las tengo yo tras conmigo eh tengo la bestia tío acerramos a esto bajamos esto me cago a esto esto y si saca otro 8-8 me puedo subirlo y volver a bajarlo que no lo creo pero es que está muy chungo hijo de puta venga y no matarás con este pero es tonto vale vale como lo vas a matar con una bola al fuego y la ataco y a ver y a ver que haces de momento estamos aguantando pero ya veis lo que tenemos en la mano él tiene 4 cartas miedo me da eso mismo digo yo me pregunto hijo de puta a ver si tiene el fogonazo y a mi no me sale en verdad ya mala suerte joder ahora estamos a verlas venir ahora estamos a verlas venir un fogonazo por dios un fogonazo le limpio la mesa aunque seguimos teniéndonos de perder ahora va a coger me la va a matar con estas dos va a atacarme con este y va a dejarme con uno de vida a ver si que tenga algo aquí en la mano como un explosión de fuego o algo que pueda matarme o sea es que no he tenido suerte o sea es que la ventisca o el fogonazo que tengo ya ya me ha matado no me has tenido suerte es que mira que las hay mira que había estado en las cartas y no me han salido tío no me han salido en fin una victoria y una derrota vamos a ver por el siguiente combate vale otra vez Jaime contra Jaime a Kerbau tú lo has querido mi magia te hará pedazos bueno vamos a quedarnos otra vez con el duplicar también el reflejo exacto y el maestro de escudos sinjin vale vamos a guardarnos el reflejo mira que tengo una copia de estas del 1-3 pero no de primeras no es que me sale saludos voy a atacar a mitra mato y acabo lo que quieren ¿no? o no sé si a mi lo único que me fastidia es que son tan tardones son super tardones y luego me ganan por tardones porque son tardones con suerte a ver vale ahora me ahorro dos golpes pero al siguiente tengo que hacer algo con esto tengo suerte ha hinchado a este en vez de echar a este que hubiera producido que hubiera hinchado a este la verdad que cabron eres yo también sé ponerme reflejos vivientes si es lo que tú crees pásame la llave de Torkar Coluth pásame la llave de Torkar Coluth vale antes que ponerte este me bajo este pero antes que eso te ataco y te lo dejo tocado es que tengo que bajar de todas maneras aunque estamos en inferiudad a ver qué haces me pregunto soy yo me pregunto qué cojones vas a hacer a ver si hay suerte te haces una bola de fuego a ti mismo por tardón purificaremos la fuente del sol vale os voy a rescatar con esta porque si no te la vas a sacrificar bueno me está ganando la mesa y no me muevo un pelo vamos a bajar el sexto y a lo suyo o que ataque con esta con esta venga tío que eres más lento que hoy el malo gracias por jugar algo y bien eso mismo se te acaba el tiempo vale bajamos esto bajamos esto y nos cargamos en este y ahora seguramente sacrifique al 3-2 y con este me mata este o no sacrifique al 3-2 y luego con este me mata y me congele venga juega algo tío me pregunto a veces olvido cosas vale venga hola mira te voy a silenciar por pesado vamos a bajarnos esto y así robamos algo interesante mira esto es interesante venga así nos protegemos y a la siguiente bajamos un reflejo viviente nos cargamos uno de estos tendríamos nueve si incluso podemos bajarnos un duplicar o hacer una polimorfia a la maesna para que haya que dar por saco que también puede ser vale vamos a bajar esto polimorfia reflejo viviente y me cargo esto listo y a ver que haces ahora este con este y este con este bueno nos ganamos un 3-3 y ahora que bajas a eso ya más arma o sea que vas a atacar de cara con eso tú eres tonto podrías haber matado el 3-3 tío no sé tú verás vale bajamos esto bajamos esto nos cargamos a esto bajamos el golem nos cargamos a esto y matamos a esto venga y a ver que haces ahora eso sí estamos poniendo estropitosamente cuando me quedan 8 me va a quedar 7 6 vidas y él tiene 29 y 3 cartas y yo solo tengo una que cabrón 4-2 muy triste muy 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 triste nos roba la carta como último aliento ah grita de batalla vale ya hemos perdido de todas maneras derrota al fin y al cabo una putada así que una victoria y dos derrotas bueno vamos a ver si conseguimos una segunda victoria aunque sea para que nos toque contra la mal furión la primera vez que me sale el fogonazo en las cuatro partidas bueno esta es la cuarta sí la primera vez que me sale pero me lo voy a quitar prefiero tener cartas debajo que cuesta al principio incluyo esa nueva escarcha que me puede venir bien y tenemos la moneda la cual vamos a aprovechar y vamos a sacar esto para congelarle y evitar que vaya utilizando su poder ahora sí que coja nos lance una cólera y nos lo mate que cuestan dos parece que no la tiene lo cual nos viene bien vale le congelamos le dejamos con 28 y a ver que pasa el siguiente turno intentará bajar algo se pondrá escudo se pone escudo nos viene bien vale ahora bajamos al golem y le vamos a congelar le dejamos con 27 al siguiente nos bajamos al maestro de escudos y lo volvemos a congelar vale y ese fogonazo también nos viene bien venga le dejamos con 23 y a ver que hace ahora él ya que vas a hacerme un flagelo bien jugado bien jugado o sea lo voy a matar y te sigo atacando obviamente el cazador me lo voy a reservar no lo voy a bajar ahora vale pues vamos a utilizar la polomorfia nos lo matamos y le dejamos con 16 ya estará cabreándose o algo y harás el turno del cazador de fietas tengo la bestia hasta luego aunque tiene que trabajar este antes pero bueno tengo aquí un 4-6 que puede haber sido un 4-7 un 8-8 ¿no? vale en tal caso te tengo ahí está y le dejo con 4 de vida y ahora simplemente bajando este y con una bola de fuego me lo mato vale bien jugado nunca sabrán qué les pasa ala victoria esta me ha salido vamos a pedir de un que me ha salido en los 3 ha estado dándole por culo toda partida vale no tenemos moneda pero el traganíbes puede venirnos bien el draco cuerpo muscular también y el el draco también pasamos el primer turno y a ver qué hace ya está la moneda no la gastará vale si no la gasta nos viene bien bajamos el traganíbe y a ver qué haces ahora sabe que esto le puede dar por saco aunque valida tiene chorrocientos hechizos propios que puede matar fácilmente a este otra cosa es la suerte que ya tiene con las cartas que tiene ahora mismo en la mano venga a ver qué haces espérate vale pita la moneda no soy muy madrugadora vale nos cargamos a tu diablito y te coger vas a hacer ahí un sacrificio total vale esto es inflige dos puntaña a todos los esbirros vale o sea que puedo coger atacarte hago esto me hagan entros nada por culo ahí abajo y lo suelo yo creo que está bien jugado joder vale 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 ahí está bien jugado por tu parte pues me bajo mi eructador de lodo y ahora atacame si puedes con ese arma o si quieres más bien venga y a ver que vas a hacer acércate y escucha o sea que vas a estar hinchando a esta mierda ¿no? en tal caso me la cargo me la cargo y te ataco me he cago de gastar la única bola de fuego que tenía creo que en el mazo vale vamos a bajarnos esto vamos a transformarlo uno y vamos a matarlo y le atacamos y le atacamos y le atacamos que haces ahora robas cuatro cartas y me atacas o sea quieres quítate a este de en medio sí o sí bueno bueno me bajo mi cuatro algo cuatro seis me pongo esto así hincho este ataco ataco y ataco te quedan trece y yo voy con treinta de momento pinta bien pero ya sabemos que Jaina puede ser mucha Jaina la verdad es mi escudo mira la aquí rolle su arma me mata la mitad de las tropas pero 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 puedo coger quitarle el escudo que más puedo hacer hacerle el fogonazo termina de matarle total estaba con nueve de vida y le dejo con nueve de vida listo con el cuatro cuatro y a ver qué hacer lo bueno es que tenemos a este que vamos a bajar hace tres puntos de año vamos a subirnos y al siguiente bajarlo y hacer otros tres puntos de año una ventisca por dios ah se ha rendido hostia oh mira espera ¿tú por dónde? creo que esta será victoria oh mira tres victorias y dos derrotas y vamos a pazar este combate a ver qué tal va mal rollo Jaina voy a perder Erosey vale estamos jodidos así que voy a quitarme el nuevo de relojería y el fogonazo porque de primera me lo va a matar ya que él tiene yo tengo la moneda por lo tanto cuando quiera sacar la siguiente me hace una bola de fuego me lo mata para eso prefiero que lo haga ahí un montón cuando me salga de nuevo si es que me sale y ya está la cojo gasto ya la moneda me bajo el 2-2 ya tengo algo con que provocar y si no a la siguiente pues me lo mato con el poder que cabrón bien jugado solo puedo hacerle puntitos de daño y bajarme ahora o el tauren o el golem mejor el golem para joder ya que tiene dos vidas por así decirlo fallaste no le distes al golem venga a ver que haces saque más de cara ¿no? esta manera si se baja algún hechizo o algo así que potiza vale bola de fuego imprescindible nos cargamos esta mierda que cabrón y ahora me lo voy a rematar con esto mala suerte que cabrón no lo sé se la ha montado bien se la ha montado bien ya os he dicho que Jaina contra Jaina es muy jodido Jaina vamos al opte seguramente vaya de cara para obligarme a matarla a él ah no bueno ahora saca esta la mata y acergo a carta y ahora vale baja dragonférico y me ataca con esto ok uh que bien pero no podemos bajarlo que los ancestros me protejan a ver si tenemos suerte a ver si tenemos suerte se baja más bichos se acojona o algo y hacemos limpieza con fogonazo vale tú lo ves ya están hechizos venga y bájate a algún bicho que te pueda matar con un fogonazo no se va a bajar nada bueno hay que matarlo sí o sí de todas maneras pero como veis el 30 de vida o ella 30 de vida yo 9 estoy muy jodido 4-2 con cargar lo hemos perdido no tenemos nada ahora mismo que podemos joder esto absolutamente nada esto y esto pero como vengan el chito estamos muertos de todas maneras van a lanzarme esto para matar a esto vale 4 de vida y 4 de armadura nos queda y ahora que haces y antes bajarás el bicho gordo que cago bueno pues ya hemos perdido oficialmente porque ahora eso me queda bien jugado pero es como si hubiéramos perdido ya que sí de silencio pesado vale por su buena que bien por su ala por nada 3 victorias y 3 derrotas mejor resultado que al principio aparentaba porque hemos empezado muy bien pero es que han sido las 3 jaídas que me han tocado las 3 jaídas que me han dado por saco y nada vamos a ver que nos toca como premio mira 25 de oro un sobrecito y 30 de oro ya puede haber sido polvo arcano pues vamos a abrir esa obra a ver que tal es tenemos suerte venga nada ni legendaria ni legendaria ni legendario ni hostias el 7 7 ese con escudo divino lo tengo más que repetido así que como vais a ver desencantar cartas las 5 las tenía repetidas así que venga desencantar y nos quedamos con 355 por marca y nada vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado el vídeo si es así dale me gusta suscríbete comenta esas cosas que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego